Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, yeah Para la muñeca, por favor, que ca, en la discoteca, que calor, yeah Para la muñeca, por favor, la rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección, por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor, que calor, que calor, vieja En la discoteca, que calor, vieja Para la muñeca, por favor La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, mol, mol Cada vez que pienso booty yo me quedo loco Tú le das trabajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Esto se va a sentir Que calor, que calor En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor Que calor Que calor En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor En la vía It's not Colombia All right Colombia Not Colombia Calo 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 Calo